En un acto simbólico, el presidente municipal Enrique Serrano realizó la donación de equipo y material médico al Hospital General y al Hospital Infantil de Especialidades al interior como una donación de nosocomios de los Estados Unidos en un equipo de quirófano y material de curaciones con un costo de miles de dólares la cantidad exacta no la sé, ya que es una donación que estuve buscando lo que comentó Serrano Escobar recorrió las instalaciones de los dos hospitales durante el mismo, los directores le comentaron las características de cada hospital entregar un material para uso de quirófano y de curaciones que pudimos obtener en forma gratuita en Estados Unidos y lo estamos distribuyendo entre el Hospital General y el Hospital Infantil pues tenemos posibilidades de conseguir con los amigos donativos importantes y así lo estamos haciendo ¿Hay algún otro hospital que piensen en el futuro o estudiando? Bueno, vamos ahorita al Hospital Infantil a hacer entrega de otro paquete allá estoy buscando recursos para ampliar el Hospital Infantil que ya está saturada su capacidad, ha crecido muchísimo la atención ahí porque es un buen servicio el que ahí se presta y necesitamos ampliarlo y estamos buscando recursos para ampliarlo también ¿Qué es?